En la segunda parte del video de introducción al concepto de Data Mining y Knowledge Discovery Database, vamos a hacer el foco en este último concepto de descubrimiento de conocimiento en base de datos y al proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos, sus características y las etapas que lo componen. Puntualmente, el proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos es tomado por algunos autores como un sinónimo de Data Mining, pero es un término que se acuñó previamente, donde una de las etapas de este proceso se llama Data Mining, entonces en muchos casos se ve como una etapa más del proceso de descubrimiento de conocimiento, pero la particularidad que tiene este concepto de KDD es principalmente que enfatizan que el conocimiento puede ser obtenido a partir de un enfoque de Data Driven o conducido por los datos, es decir, a diferencia por ahí de algunos enfoques tradicionales de estadística o más formales, donde hay un diseño experimental, hay un protocolo que se sigue para la obtención de las muestras, y luego la etapa de modelado o diferencias, en el caso de KDD, nosotros partimos de grandes bases de datos y a partir de algunas hipótesis de trabajo los datos conducen esas investigaciones. El proceso de KDD tiene que ver con la conjunción de una serie de etapas, en este caso esta es la versión original de Fayard del año 96, donde plantea estas nueve etapas de trabajo donde en principio vamos a tratar de entender el dominio y definir cuál va a ser el objetivo de KDD. Nosotros en el curso vamos a hacer mucho hincapié en que ustedes traten de generar buenas preguntas de trabajo y responderlas luego con los datos que tenemos. Entonces, ese objetivo de KDD generalmente va a ser alguna pregunta que uno se formule de investigación y luego a partir de los datos que tenemos tratar de responderlas. Puede ser que no se pueda responder o puede que lleguemos a un buen resultado. Como se ve, algo que me faltó acá recién, nosotros tenemos todas las etapas y vemos que hay algunas líneas acá. Esas líneas representan una especie de bucle, es volver hacia atrás, es decir, las características que tiene el proceso de descubrimiento de conocimiento es que es iterativo e interactivo en cada una de sus etapas. Es decir, el científico de datos va a tener que tener una interactividad muy grande en cada una de estas etapas y lo que tiene es que si uno no llega a un resultado en cada uno de estos pasos que sea conforme o que sea correcto es posible volver a la etapa anterior. Entonces, por eso se dice que es iterativo e interactivo en cada una de sus etapas. Esa es una de las características de este proceso y es un proceso de paso por paso. Yo defino los objetivos, voy a buscar los datos, hago la selección de los datos que me van a servir para responder esas preguntas, la selección de datos es una etapa súper importante porque yo voy a tener que salir a buscar todas las fuentes de datos disponibles que haya para poder responder esas preguntas de investigación que tengo. Entonces, en estos casos, generalmente hay una etapa muy fuerte de integración de datos, los proveedores de datos pueden ser de la misma organización para la que estamos realizando este proceso de KDD o puede ser que tengamos que integrar fuentes de datos heterogéneas de múltiples fuentes, de múltiples organizaciones. No sé, por ejemplo, me traigo desde una API el valor del dólar, desde otra alguna cotización o a una lista de precios y así voy a ir conformando un único dataset, pero desde múltiples orígenes de datos, con múltiples formatos. Esta parte de selección tiene esa complejidad. Yo necesito interactuar con múltiples fuentes de datos, generalmente. Y en la etapa de preprocesamiento lo que voy a hacer es tratar de, en principio, integrar esos datos y resolver problemas de limpieza de los datos, es decir, mejorar la calidad de los datos a partir de detectar ruido en los datos, detección de adliers, ir a ver si hay datos, detectar si hay datos faltantes, en qué proporción, si ahí se puede corregir o no se puede corregir esa presencia de datos faltantes. Una vez que tenemos los datos preprocesados, vamos a pasar por una instancia de transformación de esos datos, donde algunas de esas etapas tienen que ver con la normalización de los datos. Los casos de normalización generalmente son aplicados cuando tenemos diferentes unidades de medidas en las variables que tenemos. Y volvemos al caso de los peces, en la búsqueda de patrones, cuando definíamos el vector de características que definía un pez, que describía un pez, mejor dicho, había mediciones de distintos tipos. Yo tengo variables que mangan medidas en centímetros, tengo variables medidas en peso, en kilos, tengo profundidad en la quenada, distancia a la orilla donde se lo vio. Entonces tengo un montón de variables que tienen diferentes unidades de medida. En la etapa de transformación, una de las tareas que hay que realizar es la normalización de los datos. Es decir, llevar todo a una unidad de medida que sea comparable, que deje afuera cada una de las unidades de medidas con las que tiene cada una de esas variables. También puede haber algunas cuestiones que tienen que ver con suavizados o discretizaciones, algún binding, una media móvil. Va a haber procesos de reducción de dimensionalidad también en la transformación. Es decir, tengo, o por una cuestión de interpretación, necesito hacer un PCA para ver en ese nuevo espacio proyectado cómo están relacionados mis datos. O podría pensar también en aplicar alguna técnica de reducción para seguir explicando lo mismo con menor complejidad de cómputo. Luego de la etapa de transformación, vamos a pasar a la etapa de data mining puntualmente, que está compuesta por tres tareas, en este caso. Esas tareas tienen que ver en principio con definir la tarea puntual de mining. Acá, la tarea tiene que ver con que, en función del objetivo fijado inicialmente, ¿qué es lo que necesito hacer? Voy a hacer una predicción, va a ser una tarea más de tipo descriptiva. Entonces, si voy a predecir, yo necesito una variable a predecir. Si esa variable es continua, la predicción será una regresión. Trataré de regresionar el valor de una variable continua a partir de las variables observadas. De todo ese espacio, todo ese vector de características que tenía relevado. Si mi variable a predecir es categórica, es decir, son etiquetas, es un conjunto finito y pequeño de variables. Bueno, en ese caso, la tarea a realizar será una clasificación. Si no tengo una variable objetivo a predecir, si no se trata de predecir, sino descubrir algunas estructuras internas que hay entre los datos, podrían llegar a un proceso de aprendizaje no supervisado, como puede ser un agrupamiento, un clustering. Ese agrupamiento va, a través de medidas de distancia, va a ir generando grupos donde la similitud entre los miembros del grupo será mínima y deberá tratar de maximizar la diferencia con los otros grupos. Es decir, tratar de dejar bien lejos las cosas que son distintas a ese grupo. También podría trabajar acá en una tarea de mining en buscar asociaciones, es decir, buscar patrones frecuentes que se observan juntos en una base de datos, como es el caso del carrito de compras y las velas de asociación. Por otro lado, luego de definir la tarea, esa tarea puede estar implementada por diferentes algoritmos, o la misma tarea puede estar resuelta por diferentes algoritmos. Entonces, esa etapa de selección del algoritmo de mining a utilizar va a depender muchas veces del destino que tenga el conocimiento que tengo aplicado, o los requisitos que se me hayan puesto para presentar ese conocimiento. Si yo tengo un requisito de exactitud muy alto, es decir, que la precisión de mis modelos tienen que ser muy altos, pero no necesito dar demasiado detalle de cómo se toma la decisión, yo podría llegar a usar un modelo más del tipo caja negra, como puede ser una red neuronal, donde no tiene una gran capacidad de explicación de cómo se toma la decisión, porque, como les mencionaba recién, es un enfoque de caja negra. Ahí adentro va a haber una interacción entre los datos, ajustes de peso de las acciones de las neuronas, y toda esa historia, pero no va a haber un camino claro de cómo se llevó a la decisión final. Por otro lado, si yo necesito explicar con claridad, bueno, la decisión se toma debido a que pasa esto, esto y esto, por ahí uno puede usar una herramienta que tenga mejor capacidad de explicar cómo puede ser, por ejemplo, un árbol de decisión. Un árbol de decisión me permite generar reglas, y de esas reglas tratar de entender cómo es que llegó a la conclusión de que es determinada etiqueta, u otra determinada etiqueta en el proceso de clasificación. Entonces acá, en el tema de la selección del algoritmo de mining, siempre tiene que estar presente eso. Bueno, a ver, ¿qué herramienta voy a usar en términos de si tiene mayor o menor capacidad explicativa, o si tiene un requisito de exactitud muy alto? Eso siempre tiene que ver con el destino del conocimiento, o a quién va dirigido los resultados del trabajo que estamos haciendo también. Por otro lado, está la utilización del algoritmo. Cuando nosotros ponemos en marcha el proceso este de data mining, hay una instancia, dependiendo del algoritmo que hayamos usado, puede ser de aprendizaje, o de generación de reglas, o de agrupamiento, pero todos esos algoritmos tienen su parametrización. Vamos a tener un tuning fino ahí de cada uno de los parámetros, buscar cuáles son los mejores parámetros que dan la configuración ideal, que da mejores resultados en esta etapa de data mining, en esta etapa de modelado, como se llama en algunas otras metodologías. Entonces, aquí vamos a tener una interacción muy grande entre el algoritmo que elegimos, todos sus parámetros, cómo organizamos los datos para ingestarlo en ese algoritmo. Esa etapa suele ser llevar su tiempo, porque la calibración de parámetros y la velocidad con la que corre el algoritmo que elegimos también tiene mucho que ver en cuán rápido pasa ese proceso. Luego viene una etapa de evaluación. En el paso 8, nosotros tenemos una etapa de evaluación de los resultados que tenemos en la etapa de data mining. Los modelos y los patrones esos que encontramos, hay que evaluarlos. Esa evaluación es determinar, a ver, qué tan buenos son los resultados que conseguimos, y vamos a tratar de interpretar los patrones para determinar si ahí arribamos a un nuevo conocimiento o no. Ese paso se va a centrar en la comprensibilidad y la utilidad del modelo que fue inducido. Por otro lado, también vamos a necesitar utilizar medidas que sean cuantitativas y bien objetivas para determinar qué ajustes, y yo acá tuve varias interacciones, o generé muchos modelos, encontré muchos patrones, tengo que tratar con una medida cuantitativa y bien objetiva de determinar cuál es mejor que otro. Qué ajuste de los que hice es mejor que otro. También acá podríamos usar como métrica de evaluación alguna función de utilidad, que puede ser maximizada o minimizada, dependiendo del problema con el que trabaje. Y por último, vamos a ir al nodo de utilización del conocimiento. Es decir, suponiendo que esta interacción generó un modelo o patrones súper interesantes que rindieron bien, es decir, que fueron evaluados correctamente y que satisfacen los requisitos o las exigencias que tenemos fijadas previamente. Entonces, bueno, decimos, llegamos a un conocimiento. Bueno, el desafío en esta etapa 9 es determinar si se superan las condiciones de laboratorio o no. Piencen siempre que estos patrones, o los modelos, o los clusters que hayan encontrado, van a estar generados a partir de un subconjunto finito de datos. Puede ser que sea un volumen muy grande, pero es una muestra. Entonces, a partir de esa muestra, nosotros ajustamos algunos modelos, encontramos algunos patrones, pero tenemos que verificar si las condiciones de laboratorio son superadas. Es decir, si las pruebas en ese conjunto pequeño se adaptan a problemas del mundo real. También habrá que evaluar si entramos en conflicto con algunos conocimientos que se tenían previamente y la presentación de ese conocimiento, cómo será requerida, ya sea incorporada a un nuevo sistema o a través de la presentación de reportes, lo que sea. Pero una vez que llegamos a esta instancia, vamos a tener siempre que tratar de ver si con datos del mundo real hemos llegado a un conocimiento que es válido. Este proceso que yo les mencionaba, estos bucles que están acá, entonces una de las características clave de esto es la iteración que hay en cada uno de estos. Uno va construyendo o avanzando en este proceso paso a paso, como diríamos TASA, y la característica principal de este proceso de descubrimiento y conocimiento es esa, es la iteración y la interacción del científico de datos en cada una de estas etapas. De más está decir que esta primera parte, por ahí los puntos 2, 3 y 4, es como que donde está la mayor cantidad de trabajo en estos procesos de KDD, donde tenemos que buscar los datos, preprocesarlo, es decir, mejorar la calidad, los datos generalmente, hasta si vienen de base de datos que están súper curadas, como de algunas organizaciones que son muy cuidadosas de sus datos, aún así, al haber agregaciones y transposiciones de algunas tablas, siempre se empiezan a generar datos faltantes, si integramos con otras bases de datos, esto también empieza a generar huecos, o hay siempre problemas con mediciones, si trabajamos con redes de sensores, pasa eso también, que no tenemos siempre, o todas las mediciones, o no tenemos, o por ahí, si hay alguna medición que viene de un sensor, puede ser que esté midiendo mal, porque no sé, porque si no se hizo el mantenimiento correcto, o es muy viejo, o discrepa, tenemos versiones diferentes de instrumentos, hay un montón de cuestiones acá en el medio, que hacen que el trabajo, en las etapas 2, 3 y 4, se lleve gran parte del tiempo, en un proceso de KDD, también es súper importante el tiempo que le vamos a dedicar, a la formulación de las preguntas, y que entendamos cómo se formula una pregunta de investigación, o de descubrimiento de conocimiento. Bien, hasta acá, estamos con los dos temas principales, de esta primera semana, la bibliografía, van a tener que leerse el paper de, Data Mining and Knowledge Discovery Database, de Fayad, y Shapiro, este paper, es un paper de referencia, es un clásico, está linkeado acá, se lo pueden descargar, y les diría que vayan leyendo el capítulo 1 de Han, donde hay una, creo que esto, yo lo había mencionado en algún momento, pero, hay una evolución muy interesante, de cómo van, desde, cómo evolucionan las bases de datos, hacia, hacia el Data Mining, cómo se da la evolución natural, y con distintas tecnologías, en el medio. Después tienen como bibliografía opcional, el libro de Larousse, y el libro de Breimer, esos dos libros están muy buenos, acá están las diapositivas del libro de Han, también, que, algunas de las, de los slides, que están en la página, en la teórica, han sido por ahí, tomados de ahí, no muchos, cada vez, pero bueno, nos estamos viendo, la próxima semana, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!